Este tema era de Eduardo Benavente, de Parálisis Permanente, yo lo tenía en la gloria. Se ha morido faí muchos años. Y es un tema de los 80 españoles que todos que tengan cierta edad se van a acordar de él. Pero lo hemos versionado a nuestra bola y adaptado al inglés. No va incluido en el disco por problema de permisos y cosas de estas. Irán el siguiente. Permiso, licencia, salvoconducto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video